Hola, nada, quería deciros que voy a dejar este Minecraft, voy a empezar uno nuevo con mods, quiero empezar uno nuevo creado por mí, voy a buscar mods y voy a hacerle yo, no sé cómo llamarle, la verdad que si queréis dejar nombres debajo en la descripción y demás para decir nombres, dar sugerencias y demás, se agradece. Y nada, eso es todo, voy a intentar hacerme yo unos mods, buscar, descargar para hacerme yo un episodio mío y porque ahora estoy en la 1.51 y quiero ponerme en la 1.52 para poder jugar a los juegos del hambre y demás que ahora no me deja, no sé por qué no me deja y eso voy a actualizar, le voy a quitar y voy a poner mods que me busque yo y me descargue yo de internet y eso es todo, si os gusta ya sabéis, votadlo, un saludo y hasta el próximo vídeo. Hola chavales, aquí estamos otra vez en Minecraft con los mods, ese ruido sigue soñando que no sé lo que es, me he encontrado un hombre lobo, un hombre lobo, vamos a coger el maíz, a ver si está haciéndoseme el hierro para hacerme una coraza, para poder bajar a la mina, a ver si encuentro diamante, además me quiero hacer un portal al nether. ¡Ah! ¡Sandy hay! Vale, ya está. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No os caigáis al agua! ¡Que en el agua no brotáis! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, mierda! ¿Me dejo alguna sin poner? Este es mi pequeño huerto, tengo ahí un de pollos, un corral de pollos, con el tiempo me haré establos para las vacas y todo. Ahora, ahora no. A ver, estoy más a buscar materiales que a otra cosa. El maíz lo guardo para cuando tenga para aumentar las vacas. Maíz, maíz, maíz... Ahí tengo un montón de maíz, las semillas... Antorchas, me las toco, los palos, les dejo de momento, escalera... Vamos a ver... Y se me ha hecho ya el oro, el hierro, vamos. ¡Hierro! Sí, ya tengo todo el hierro hecho. ¿Esto se hace o no se hace? ¿Quién lo dices es esto? A ver cómo era la armadura... Así, 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 y así... Y así... Vale, vale, vale... Con esto no se hace nada. A ver, con este... Copper over bus... Tampoco se hace nada. Con esto... Tampoco... Ah, con esto sí. A ver qué se hace con eso. ¡A ver qué sale! Ha salido un... ¡Teen Núger! Un Teen Núger. ¡Restile Hight! Tengo la brújula, un pico de oro... ¡Esta espada me la ha dado un hombre lobo! Vamos a ver, aquí tengo armas y cosas... Va a dejar alguna cosa que tengo... Ahora... Demasiados estorbos... Esto lo dejamos... ¡Ay! Ah, bueno, va a dejar el hierro, el hierro, el hierro... A ver qué tal es que... ¡Estoy con la armadura! Un casco de oro llevo... ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos! Voy a dejar la azada, que no la voy a usar... El hacha... El hacha... Bueno, me voy a bajar otra vez para abajo... Los palos... Los palos los dejo aquí de momento... ¡Vamos a ver qué me has hecho! ¡Eh, aquí no es! He hecho cuatro o no sé qué es... Vamos a ver esto qué hace... Vamos a ver... Le dejamos aquí los cuatro no sé qué es... ¿Qué palo valdrán? Dos no sé cuántos... Tengo diez antorchas, tenía que hacer más... Voy a coger carbón y... Y palos... Y voy a hacer antorchas porque... Voy a bajar a la mina y sin luz me van a dar pal pelo... ¡Pal pelo! ¡Cuarenta antorchas! ¡Cuarenta antorchas! A ver... Estos son rojos... A ver... ¿Esto se hacía o no se hacía? A ver... No... ¿Y este otro? Tampoco, vale... Y el carbón lo dejamos aquí... Las pepitas aquí... Estos que no se hacen... Los dejamos... ¿Son iguales? No, no son iguales... ¡No son iguales! ¡Ah, los ratones! ¡Voy a asar los ratones! ¡Voy a asar los ratones! ¡Voy a asar los ratones! ¿Por qué narices será ese ruido... Que no hace más que oírse... Y no tengo ni idea cuál es... ¡Madera, maderita, 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 maderita! Vamos a hacer una tampilla... ¡Voy a hacer una tampilla! Si me acuerdo como se hacía Aquí, aquí, aquí y aquí ¿Qué es eso? A ver Mesa de trabajo Ah, pues vamos a hacer una mesa de trabajo No sé para qué servirá Esto, esto, esto es una trampilla Una trampilla Joder, pues una mesa de trabajo la tenía que poner aquí Ahora, pues la pongo aquí Una mesa de trabajo, eh A la mesa de trabajo es eso A la mierda, mesa de trabajo A la mierda, mesa de trabajo Venga, a guardar Nunca se sabe cuando te puede hacer falta una mesa de trabajo Marchad, marchad, dame paz Esto de estar así descubierto es malo Porque te pueden atacar los pegasos Hay que tener cuidado con los pegasos Me voy corriendo a poner la trampilla Aquí tenía que poner unas puertas también Ya os pondré De momento voy a poner la trampilla La otra puerta de trampilla Me va, me equivoco de lado Me equivoco de lado Que yo lo que quiero es ir a dormir ¿Qué es eso de allí? Llevo un arco ¡Ah! Hay monstruos cerca Espero que no sean los que me destruyen todo No me fastidies Y antes han venido unos ogros Y me han reventado la casa entera No me fastidies Duerme, duérmete Duérmete Voy a monstruos por todos los dos Y no me dejan dormir Va, yo me voy aquí Por si acaso Aquí no me podrán atacar ¡Vamos, vayca! ¡Ahí va! ¿Habrá monstruos de todo tipo ahora? Bien Vamos a ver Monstruos de todo tipo ¿Qué narices será ese ruido? Me pone nervioso ese maldito ruido Me he alejado del ruido Me he alejado del ruido bien Supongo que es bueno eso ¿Dónde ha salido esa rata? Me he alejado del ruido bien Ah, mierda Estos lagazos me molestan mucho Cuando estoy aquí abajo Porque me viene un enemigo Y me mata Me he alejado del ruido bien Me he alejado del ruido bien Rata, cállate Rata, cállate Lava, pero tengo ¡Esto! Lapislazuli No, restones esto ¡Restone! ¿Dónde estaba la pala? Yo tenía una pala La he dejado No, no la he dejado Supongo que estoy muy arriba Para que haya Diamantes Yo no estaría mal Yo creo que me voy A buscar Mira, aquí hay un algo Aquí hay Aquí hay Estoy siempre en las minas A ver si subo arriba Para terminar mi casa Quiero hacer más cosas Pero quiero hacer un portal del nether Para eso me hace falta un pico de diamante Los cofres Son cofres asesinos Dejémosles No me interesan los cofres asesinos ¿Qué narices es ese ruido? Me pone nervioso ¿Qué narices es ese ruido? Carbón, carbón ¡Eh! Aquí hay de todo Menos diamante De todo ¡Ah! ¡Ah! ¡Una rata! ¡Muere rata! ¡Muere rata! Voy a empezar a coger cosas Encontré una mina ahí De todo De todo hay Mira, mira Restore Lapislazuli Yo yo que seas Lapislazuli Hay una rata negra Una rata negra Que fea eres Que fea eres ¡Rata! ¡Rata! Hay que mirar Hay que mirar Porque te atacan Te atacan Que me atacan las ratas Carbón, 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 carbón Que me dejo un carbón Carbón, carbón, que me dejo un carbón Carbón, carbón, que me dejo un carbón Carbón, 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 carbón Carbón, 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 carbón Carbón, 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 carbón Carbón, 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 carbón ¡Un escorpión! ¡Un escorpión! ¡Un escorpión negro! No creo que sea bueno eso. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Si puedo irme! ¡Yep! Hay que tener siempre bloques para hacer escaleras. Solo me das un poco de miedo, ¿eh? Quiero atacarte, pero desde la distancia. Si tuve un arco, me vendría bien un arco. Pero no tengo seda. A lo mejor es pacífico y no me ataca. Ya me he extrañado a mí. Bien. Seda. Por lo menos ya está bien. Me ha dado hilos a ver si puedo hacer un arco con el tiempo. Ahora mismo no lo voy a hacer. Había otro pequeño ajo. ¡Muere! ¡Otro, otro! ¡Muere! 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 ¡Más hilo! ¡Vamos, vamos! Seguirá lo mío. Lápiz Lazuli para mí. Ha sido un escorpión bastante débil, ¿no? Solo tengo una espada de hierro y la he matado muy rápidamente. No lo creo que si nos sigan aquí. Otro lagazo Bueno chavales, no os voy a entretener más en la mina Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os guste Si es así votando y si queréis ver más, suscribiros al canal Adiós